chicos cómo están en la clase de hoy vamos a revisar algunas herramientas algunas de éstas van a ser plugins externos que hay que instalar pero voy a empezar por una herramienta que nos quedó pendiente de las clases anteriores nosotros habíamos hecho ejercicios con puntos de atracción como por ejemplo este punto que tengo acá donde si le movíamos el elemento la extrusión cualquier cosa respondían a la distancia de este elemento pero nosotros habíamos visto que podíamos controlarle la distancia haciendo una división de esta forma más o menos con esto controlábamos pero tenemos también ocasiones en las que necesitamos darle un rango a estos elementos por ejemplo el valor mínimo que debería extruirse y el valor máximo que debería extruirse para eso tenemos que hacer uso de una herramienta que se llama remap numbers que es este de acá este remap numbers nos pide los valores que queremos volver a mapear el dominio inicial y el dominio objetivo aquí en este caso lo que voy a hacer es eliminar esto de acá esta división ya no necesito tengo solamente esto los valores que quiero remapear van a ser los de la distancia voy a colocar acá el dominio inicial es el valor mínimo y el valor máximo que existe en estos elementos de acá por ejemplo dentro de toda esta lista cuál es el más pequeño y cuál es el más alto por ahora para no complicarnos mucho vamos a hacer uso de un elemento que se llama bounce este bounce nos da el valor mínimo y el valor máximo de cualquier lista de números que nosotros le demos si yo reviso que me entrega esto de acá me dice que va desde 0.57 hasta 22.60 este de acá es el dominio inicial y como dominio objetivo necesito yo construir un dominio con construct domain este de acá el que tiene el 0 y el 1 donde yo voy a poner aquí los valores el más pequeño y el más alto de lo que yo quiero que se extruyan estos elementos el valor más pequeño podría ser 0.11 y el valor más alto podría ser 5.50 o 55 entonces el resultado primero el resultado de este dominio nos dice que está desde 0.11 a 5.55 acá me va a dar los valores remapeados por ejemplo voy a abrir un momento este panel voy a abrir el panel de acá entonces lo que tengo es la lista de estos elementos con la misma proporción pero solamente entre los valores que le indique acá y yo podría ir variando estos valores y van a ver que todo va a ir cambiando si es que le pongo un valor súper pequeño entre 0.11 y 0.73 todos estos valores van a estar entre entre esos números que tengo acá entonces con eso yo puedo ir controlando ahora con aire como resultado le conecto en el factor de distancia y con estos elementos puedo controlar cuáles son más altos cuáles son los más bajos y puedo ya tener valores iniciales y finales establecidos y no dejarle al azar con una división de la distancia eso de ahí había quedado pendiente aquí por ejemplo los más pequeños son estos de acá que están en 0.07 y supongo que el más alejado debe ser este de acá que está en 10 eso es lo que quedó pendiente de la clase anterior otra cosa que podríamos revisar directamente con esto es cómo podemos crear superficies a partir de ciertos puntos lo que voy a hacer acá es eliminar el círculo que tengo voy a eliminar todo esto de acá todo lo que tenía al final y la distancia que obtuve hace un momento a ver voy a dejarle el remapeo la distancia que obtuve voy a usarla no para crear extrusiones sino para mover estos puntos moverlos en el sentido de Z voy a ponerle Z voy a poner un Move voy a usar estos mismos valores y voy a desplazar estos puntos que tengo acá y tengo esto aquí van a ver que tengo un problema y básicamente es porque aquí yo le hice flatten a la distancia y ese árbol es el que estoy usando acá en estos elementos como ven tengo 195 elementos en un solo árbol que es este de acá en el 0 pero el momento que yo saco los puntos desde acá están divididos en diferentes árboles tengo los mismos 195 elementos pero subdivididos en este de acá entonces para no tener problemas haciendo esa operación lo que voy a hacer es ponerle flatten a este elemento de acá y con eso van a ver que se soluciona ya tengo esto y lo siguiente que voy a hacer es usar una herramienta que se llama Surface From Point que es este de acá este de acá me va a pedir puntos y me va a pedir los elementos el número de elementos en U y el número de elementos y perdón y si es que se interpolan o no se interpolan estos elementos solo necesito colocar los dos primeros los dos primeros parámetros por ejemplo los puntos van a ser estos puntos de acá y en U necesito decirle cuántos puntos hay en uno de los dos sentidos yo como acá tenía subdivididos estos elementos podría usar este valor por ejemplo este 12 que tengo acá le coloco en 1 pero van a ver que me da un problema es porque acá me está pidiendo el número de divisiones y acá tengo el número de puntos siempre voy a tener una división menos que los puntos entonces voy a colocar menos 1 este le voy a conectar acá y voy a conectarle veamos si funciona con el 12 no voy a ponerle un slider acá con estos valores para ver con cuál funciona con 14 entonces es en el otro sentido es este de acá este 14 de acá es el que debería estar conectado en A le resta 1 y ya puede crear la superficie de esta forma entonces ya podemos tener una cubierta a partir de este elemento y todo esto está vinculado nuevamente a los valores que tengo acá puedo tener valores máximos mínimos igual si es que quisieran pueden invertirle el sentido a esta cubierta si es que acá le ponemos un valor mayor que el que tengo acá puedo ponerle un 12.55 tengo esto y le bajo esto y puedo subir este punto de acá entonces tenemos invertido y ya saben que todo esto está vinculado directamente a la posición con la que tengo yo colocado el punto es que le muevo el punto todo esto se va actualizando esa es otra de las opciones que nos pueden servir generar superficies a partir de una malla de puntos con eso terminamos esta parte del ejercicio voy a dejarle hasta la parte de la subdivisión voy a eliminarle perdón ocultar esto de acá y yo tengo esto de acá recuerden que yo tenía estos elementos divididos en árboles por ejemplo tengo aquí esto de acá si es que yo hago uso de estos puntos para cualquier otra operación por ejemplo para creación de líneas voy a ocultar esto puedo hacer lo siguiente por ejemplo con curve voy a colocar un spline y voy a hacer una polilínea y me pide que ingrese los puntos o los vértices de esta polilínea si es que conecto acá lo que hace es unirme todos los puntos que están en cada uno de los árboles por ejemplo están unidos estos 14 15 puntos y hace una línea con estos de acá luego toma los siguientes 14 y hace otra línea y así por el estilo voy a cambiarle un poco el tamaño para que se vea algo como esto ahora que pasa si es que yo quiero reordenar los números para que los una en el otro sentido de esta forma lo que hacemos en ese caso es dar la vuelta a esta matriz dar la vuelta a la matriz significa que va a tomar cada uno de los ceros este cero este cero este de acá este y el último que tengo acá estos cinco ceros y les va a colocar en un árbol luego toma todos los número uno y les coloca en otro árbol los dos en otro y así hasta que termina con el número 14 la herramienta que hace eso se llama flip matrix que es esta que tenemos acá ustedes pueden conectarle aquí cualquier matriz de valores que podría ser una de estas y como les digo el resultado que obtenemos son nuevos árboles aquí tengo árboles con cinco elementos y en total voy a tener quince árboles acá tengo cinco árboles con quince elementos cada uno es exactamente lo contrario y si es que esto de acá le conecto en la polilínea voy a tener las líneas en el otro sentido podemos trabajarle de esta forma podemos hacer eso ahora para un siguiente ejercicio vamos a usar un plugin nosotros con esto de subdividir la superficie y todo esto podríamos crear líneas o rectángulos para hacer paneles en cualquier superficie pero existe un plugin que nos puede facilitar mucho las cosas cuando estamos hablando de elementos panelizados ese plugin se llama Launchbox es este de acá se llama Launchbox ustedes van a poder descargarle de esta página la página se llama Food for Rhino y van a encontrarse con todo esto de acá van a tener aplicaciones para rinoceros aplicaciones para Grasshopper estas son las aplicaciones promocionadas tienen scripts definiciones y algunas cosas más recursos libros tutoriales tienen todo esto lo que a nosotros nos interesa en este momento es irnos a las aplicaciones de Grasshopper voy a darle un clic acá y voy a tener acá una lista déjenme ver si me aparece el total de 393 aplicaciones a 393 plugins que yo puedo instalarle a Grasshopper para no estar buscando dónde está el Launchbox tienen acá la herramienta para buscar o si no también pueden cambiarle el Sort By para que ponga los más descargados primero si ponemos esto de acá esperamos un momento y se va a reordenar la lista y nos va a mostrar cuáles son los plugins más descargados tenemos el Kangaroo que es para simulaciones físicas Launchbox que es para panelizados Ladybug que nos sirve para análisis ambiental de vientos de soleamientos sombras cosas como esas el Grasshopper Python es para poder escribir código directamente como lenguaje de programación y así tienen algunos por ejemplo el Elk es para topografías Paneling Tools igual para panelizados por ejemplo Paneling Tools también sería bueno que se instalen es bastante bueno Ladybug Launchbox Kangaroo creo que ya viene instalado por defecto en las últimas versiones entonces lo que necesitamos por ahora es Launchbox ustedes ingresan acá tienen que registrarse en la página y van a poder descargar acá la versión de Launchbox y cada uno viene con el instalador y con las instrucciones con todo acá también se ponen More aquí está como se instala entonces pueden seguir estas instrucciones reinician Rhinoceros y Grasshopper y les tiene que aparecer esto acá en Launchbox ustedes van a tener muchísimas nuevas herramientas pero las más importantes son la de paneles y la de estructura esta de paneles nos sirve para crear los elementos sólidos que podrían definirse como los elementos de vidrio en cualquier fachada y la de estructura es para crear los elementos longitudinales o las uniones los marcos cosas similares a esas déjenme ver si es que puedo regresarle un momento tal vez me pueda servir la superficie que hice hace un momento esta de acá voy a darle la vuelta a los valores me parecía más interesante cuando estaba hacia abajo y le voy a desplazar un poquito este punto más hacia el centro ya y me quedo con esta superficie voy a ocultar todo lo que no necesito es todo esto de acá esto de acá tampoco necesito y me voy a quedar solamente con esta superficie entonces LaunchBox funciona de la siguiente forma ustedes abren los paneles eligen el tipo de panelado puede ser un panelado hexagonal conectan su superficie en el surface del panelado es este de acá y van a tener el U y el B para dividir estos elementos voy a colocarle aquí 12 por acá 15 para poder variar estos tamaños con esto pueden ustedes ir cambiando la forma de su panelado podrían quedarse con algo como esto y lo que tienen como resultado son las celdas y los puntos centrales las celdas son los paneles es decir la superficie o la malla que se forme entre estos elementos podemos usar el list item este elemento de acá para poder seleccionar solamente una de las celdas le colocamos acá si es que ustedes se fijan está seleccionado este de acá que es el que está en el índice 0 y pueden colocarle un slider en i para que ustedes puedan ir variando y puedan seleccionar los diferentes elementos así es que ustedes quisieran seleccionar solo uno de estos con list item pueden seleccionarle y pueden hacer cualquier operación en base a esto de acá ya tienen esto pueden usarle también como les hacía la parte de estructuras voy a ocultarle esto un momento esto de acá también y en estructuras lo mismo pueden colocarle esta rectangular colocan la superficie valores en u en b y tienen este tipo de elementos acá en cambio como no es un panel lo que tienen como resultado son líneas y nodos los nodos son los dos puntos de cada uno de estos elementos veamos cuántos no me da igual una lista de elementos están 500 elementos 500 puntos en toda esta lista y tenemos las líneas esta de acá cada uno de estos elementos es una línea lo que podrían hacer si se quisieran es hacerle con el comando pipe a cada una de estas líneas le ponen un radio y pueden colocarle grosor a estos elementos tenemos esto de acá pueden ustedes ir probando y jugando con todas estas opciones que tienen para ver cómo les van quedando en sus diseños con tal de que tengan una superficie bien realizada esto de acá va a funcionar tranquilamente ya tenemos esto de acá creo que también les voy a mostrar un poco cómo funciona el de paneling tools que es bastante similar pero nos da un par de opciones extra cuando queremos usar puntos de atracción para modificar la rejilla a ver chicos bueno tuve que reiniciar porque se quedó se quedó colgado entonces con eso acabamos la parte de de launchbox ya dependiendo de sus proyectos ustedes van a ocupar más o menos herramientas de lo que tenemos acá y otra otro de los plugins que podemos conseguir es el de paneling tools que también le van a conseguir en la misma página del food4rhino regresemos y tienen por acá este paneling tools ya lo que podemos hacer con esto igual son panelados pero podemos darles un poquito más de variación por ejemplo lo que voy a hacer acá es generar una superficie cualquiera algo como este de acá le voy a traer acá como surface le coloco acá voy a ocultarle lo que tengo para quedarme solamente con este elemento entonces esto ah y voy a necesitar un punto de atracción y tenemos esto luego dentro de paneling tools me voy a ir al apartado de grid y con este puedo yo crear una rejilla en base a puntos de este elemento entonces voy a ponerle que me divida en cuanto a números conecto la superficie y me dice cuantas divisiones en cada sentido igual como haríamos con el device surface o con cualquiera de estos elementos que son bastante parecidos puedo colocarlo de esta forma ya tenemos la rejilla y otra cosa que podemos hacer es colocar un punto de atracción para generar una nueva rejilla en base a esto podemos poner el point attraction necesito un punto necesito la rejilla aquí van a ver que empieza a cambiar un poco y tenemos una magnitud que es esta de acá que podemos colocarle un valor cualquiera entonces con este elemento voy a ocultarle este de acá un momento tengo esto de acá los puntos se alejan o se acercan dependiendo de la magnitud que yo use en este elemento y todo depende directamente de la colocación del punto como los ejercicios que ya habíamos visto una vez que tenemos esto podemos hacerle por ejemplo copias de este elemento veamos si es que puedo colocarle acá veamos como podríamos hacer yo creo que hagamos con este offset grid entonces lo que nos pide es la rejilla que queremos hacer offset nos pide una base que en este caso sería la superficie que tenemos y nos pide un factor de distancia voy a conectarle la rejilla esta de acá como base como les digo la superficie y la distancia podemos colocarle tengamos un valor cualquiera y con esto controlamos esta distancia si quiero que sea hacia el otro lado podría ponerle un negative y le conecto acá y tendría este offset de acá voy a acercarle un poquito más entonces los resultados de estos elementos de rejillas siempre son como conexiones de líneas por ejemplo 16 líneas igual como en el divide line estos de acá nos van conectando las líneas pero tenemos acá unas opciones que son bastante interesantes que son los panelados 2D o 3D en este de acá con el morph 3D lo que podemos hacer primero ponemos cellulite veamos este de acá sería entre la primera y la segunda y podemos conseguir este de acá que nos haga cajas en cada uno de estos elementos y como les digo todos están dependiendo de la ubicación del punto esa sería una primera utilidad luego otra voy a poner control Z voy a borrar este de acá lo que podemos hacer es elegir geometrías cualquiera que se vayan adaptando a esta forma lo que puedo hacer es con morph 3D me pide las dos rejillas que sería la rejilla de abajo y la rejilla de arriba luego necesitamos el objeto que queremos panelizar acá y una caja que envuelva a este elemento entonces como elemento base yo voy a construir acá algo como esto voy a hacer esta caja voy a hacerlo de esta forma podría esto puedo hacerlo directamente en rinoceros con loft crear este elemento y luego este polysurface ponerle un extrude de todo esto más o menos a esta altura van a ver que tengo elementos separados pero yo tengo que convertir esto en un solo elemento pueden probar a ver si con este de acá con el join les funciona con esto tengo un solo elemento voy a ponerle en tipo shaded no está una cosa esto de acá creo que podría probar primero haciéndole un solo elemento a esto de acá con este mismo join esto de acá y extruir extrude surface esto de acá y voy a poner cap para que se cierren estos elementos y luego así unirle con esta opción de acá veamos si es que me deja no a ver si no funciona con este join tienen acá las herramientas por ejemplo no no es este de acá es este de acá el boolean y con eso yo tengo un solo elemento entonces este de acá como no es ni una línea una curva ni una superficie tenemos que traerlo con este comando este brev esto significa boundary representation es decir una representación de cualquier tipo de objeto y le voy a poner set one brev y tenemos esto de acá luego la caja que tiene que envolver este elemento podemos hacerla directamente en grasshopper con un elemento que se llama bonding box este de acá y le conectamos este elemento si yo tengo una caja que envuelve este elemento si es que yo le roto esto de acá siempre voy a tener una caja envolviendo esto de acá entonces eso es lo que necesito por ahora voy a tener esto y acá está lo que me pide me pide la rejilla 1 que sería la rejilla de abajo la rejilla de la parte superior la geometría y la caja que envuelve entonces con eso si es que yo me acerco a esta zona incluso si es que le hago bake a esto de acá podemos colocarle que se haga un solo grupo podemos tener este de acá este tipo de panelizados en base a la ubicación del punto si es que yo cambio la ubicación del punto estos panelados van a cambiar si van a ir cambiando o podemos hacer lo mismo en base a curvas estas de acá igual como habíamos hecho anteriormente esto voy a traerle acá esta curva voy a borrar el point attraction porque ya no es atracción a un punto sino dentro de attractors me voy a curve attraction va a ser la misma rejilla el mismo o sea el elemento de la curva y la magnitud aquí voy a bajarle un poco porque está demasiado fuerte la magnitud algo como esto y luego si voy a crear el offset de este elemento hacia arriba y la rejilla 1 va a ser esta de acá ahora el momento que hago eso todos estos elementos se están adaptando a la forma de la curva automáticamente tenemos estas rejillas o estas cajas y eso de ahí podemos hacerlo con cualquier tipo de elemento si es que no quieren que sean cajas de este tipo sino quieren que sea por ejemplo a ver hagamos algo como esto de acá esto de acá solo voy a cambiarle el prep porque ahora es otra representación es esta de acá esperamos que cargue está calculando y debería colocarme uno de estos elementos dentro de cada una de estas cajas algo como esto de acá entonces podemos realizar pieles de edificios o cosas similares en base a estos métodos de paneling tools van a encontrarse con algunas otras opciones dentro de grid utility para cambiar la rejilla lo que vimos en el offset de la rejilla sacar coordenadas convertir en lugar de que sean rejillas cuadradas convertirlas en rombos con diamantes quitar una de las filas cosas como esas van a encontrarse aquí con algunas opciones dentro de los attractors que tenemos acá tienen lo de la curva el punto que vimos pueden hacer una atracción aleatoria este weight attraction puede ser igual en base a otro tipo de puntos la media o mediana me parece que es uno de estos en base a una dirección pueden irle probando a ustedes las opciones que tienen y luego simplemente me quedaría hacer bake a estos elementos y llevarlos por ejemplo a un estilo de vista renderizado sería algo como esto de acá ¿ya? ese sería el segundo plugin que tenemos que ver este día voy a eliminar todo esto de acá voy a eliminar esto de acá y vamos a seguir viendo algunas herramientas que les pueden ir sirviendo para el ejercicio que van a tener de tarea hay otra opción voy a dejarme con esta curva voy a hacer una curva más algo como esto más o menos esto de acá voy a traer estas dos curvas como elementos separados esta va a ser la curva 1 y esta de acá va a ser la curva 2 y tenemos acá dentro de las hopper una herramienta que se llama Twin Twin Curve esta de acá que lo que nos pide son dos curvas y nos pide el factor o el número de elementos con el que queremos crear las subdivisiones por ejemplo este de acá este de acá y tenemos este factor con el que yo puedo controlar por ejemplo voy a ponerle punto 25 esto de acá entonces puedo controlar la ubicación de una curva que se va a ir adaptando entre estas dos formas puedo crear curvas intermedias a partir de estos elementos o si es que yo ingreso series que vayan entre 0 y 1 puedo tener una serie de curvas o una serie de elementos para construir esto puedo hacerlo de la siguiente forma series la serie va a empezar en 0 y el paso no más fácil que series podemos usar una herramienta similar que se llama rango o range esta de acá aquí lo que nos pide es un dominio que ya viene por defecto entre 0 y 1 y nos pide el número de elementos con el que queremos dividir por ejemplo si es que yo coloco 10 aquí y reviso que es lo que tengo como resultado de esto voy a tener 10 números perdón 10 11 valores porque siempre le suma 1 más por el índice 0 que van entre 0 y 1 tengo 0.1 0.2 0.3 y si le conecto acá en el factor voy a tener esto tengo el número de elementos que tengo colocado acá subdividiendo esto y puedo subirle para crear más o menos elementos a partir de de esto que tengo acá entonces ¿para qué nos podría servir esto? por ejemplo hay una silla déjenme ver si es que les hago ya voy a borrar esto de acá porque voy a reemplazar luego las curvas veamos si es que le dibujo en una vista frontal un perfil es una silla que está hecha solamente en base a tiras voy a hacer algo algo como esto de acá voy a hacer una copia de este elemento y voy a hacer otra copia de este elemento o sea este elemento que tengo al centro voy a escalarle un poco y veamos si es que puedo por alguna razón no me sale el para escalarle en el sentido de ddz pero creo que voy a usar mejor la herramienta scale voy a ponerle un punto base y voy a ponerle punto 8 más o menos para que quede de este tamaño que empiecen en el mismo punto aproximadamente este de acá tenemos esto entonces lo que voy a hacer es crear dos veces este twin primero con esta curva esa es la primera curva esta sería la curva de la mitad y tendría estos elementos deberían ser mucho menos y luego hacer exactamente lo mismo voy a borrar esto con las otras curvas voy a hacerlo con esta curva central como curva principal y esta de acá como la curva final del lado de acá entonces entre estos dos elementos tengo algo como esto y podríamos ponerle por ejemplo el rectángulo ah una cosa si ustedes quieren unirle esto en un mismo elemento podrían poner acá un nodo de curve le conectamos este con shift conectamos este y ahora si tenemos todos los elementos en un mismo árbol para poder trabajar ahora si a partir de esto y ya no tenerlos separados lo que iba a hacer era por ejemplo encontrar el perpendicular frame de este elemento voy a reparametrizar le voy a colocar en el cero ojalá sea el punto de la parte inferior si tenemos el plano en el cero voy a construir un rectángulo donde me pide el plano que va a ser este nuevo plano de acá el x y y me pide en base a dominios entonces como quiero que sea totalmente rectangular voy a poner un construct domain los dos van a ser lo mismo y voy a poner un tamaño primero en negativo y luego en positivo y con eso tengo estos rectángulos de acá me toca ajustarle un poco este tamaño para que no se crucen tendrá algo como esto y por último voy a hacer con el comando sweep la riel van a ser estas curvas que tengo acá y las secciones van a ser estos rectángulos que tengo acá veamos me da un error veamos si es que tengo el mismo número de elementos o puede ser que por ahí alguno se me esté cruzando a ver esto está bien este de acá me parece que está bien veamos si es que hago un graph graph 3 y este de acá y también un graph 3 de los rectángulos pongamos sweep no debería haber razón para que no funcione ahí si separándoles con graph me funcionó en total tengo 20 elementos tengo 22 acá y tengo 22 acá y acá tengo 22 está bien entonces de esa forma tenemos estos elementos como pueden ver creo que sé dónde está fallando el momento que yo le puse el twin en este de acá en un elemento está más separado que el otro entonces se me están juntando acá las curvas debería estar en realidad justo en la mitad para que tenga la misma separación hacia los dos lados algo como esto ahí si ya no me va a dar problemas y tengo esto de acá tengo puedo tener esta silla en base a estos elementos y con bake ah perdón tenía que haberle hecho con clic derecho bake y agruparle porque si no tendría algunos inconvenientes con esto de acá si tengo esto y esa sería la silla que podemos realizarlo en base a estos elementos a ver luego de esto podríamos tratar de hacer otro ejercicio a ver veamos ya a ver podemos tratar de hacer algo parecido al nido de pájaro de Beijing al estadio que tiene esta forma de acá ya les esto que todos deben conocer es más o menos esto de acá si esta forma de acá podemos tratar de crearlo directamente en rinoceros y grasshopper lo que necesitaríamos al inicio es tener bueno la superficie general de este elemento y luego de eso podemos tratar de hacer subdivisiones planos de división o podemos crear líneas y proyectarlas dentro de estos elementos o sea hay algunas opciones con las que podemos crear una forma bastante similar entonces veamos voy a borrar todo lo que tengo acá voy a borrar esto de acá y me quedo en wireframe lo que voy a hacer al inicio es tratar de crear la forma para crear la forma podemos usar ya a ver verán podemos hacerlo primero en base a un elipse sería la parte baja de este elemento y luego puedo hacer tal vez una copia de este elemento o crear un elemento interno en base a unas curvas que tenga más o menos la forma del elemento algo como esto y le cerramos este elemento de acá voy a subirle va a quedar más o menos 20 metros de altura como este de acá y aquí podemos ir controlando un poco estos puntos para darle la ligera variación que tiene en ciertas zonas más o menos como este de acá ya luego de esto podemos colocarle un perfil a este elemento con la forma que debería tener que sería voy a ponerle aquí dentro de todas estas opciones el planar si está bien y voy a hacer que vaya desde aquí y en algún punto debería chocarse con este elemento tal vez sin el planar déjenme ver si es que funciona de esta forma vamos vertex pongamosle el near más o menos por acá algo como esto y a partir de esto puedo colocar todas estas curvas en nodos separados para usar la herramienta sweep en base a dos carriles que tenemos disponible acá la primera curva sería la parte inferior la segunda curva la parte superior la tercera curva esta forma que tenemos acá y usamos el sweep con dos este de acá es la riel uno la riel dos y la sección entonces en base a eso ya tenemos casi que la forma general que sería esta de acá ya tenemos estos elementos y lo que podríamos tratar de hacer ahora es por ejemplo crear planos que vayan subdividiendo estos elementos podríamos tratar de crear tal vez unos 100 planos que todos tengan un giro diferente veamos si es que nos sale de esa forma veamos como podemos hacer vamos a crear planos tenemos tenemos algunas opciones para crear planos por ejemplo aquí el plano de tres puntos y lo que voy a hacer ahora es poner un bounding box acá algo parecido a lo que hicimos hace un rato en base en base a esto y voy a llenar esta caja de puntos podemos poner dentro de los vectores dentro de grid este populate 3d este populate 3d lo que hace es colocar puntos en base a una caja que yo puedo definir aquí podemos ver algunos de estos elementos entonces la caja o la región que yo quiero que tenga es esta de acá con esto voy a tener puntos en toda esta zona puedo definir cuántos puntos quiero por ejemplo unos 150 puntos tengo muchos más puntos acá voy a ir ocultando los que no necesito por ejemplo estos de acá creo que ahí estamos bien y en base a estos puntos podría tratar de dividirles de 3 en 3 y crear planos aleatorios en base a esos 3 puntos la forma en la que podríamos hacer esto puede ser la siguiente vamos a ponerle con las herramientas que tenemos aquí en sets dentro de listas tenemos el partition list que nos sirve para dividir esto en sublistas cualquier lista en sublistas lo que necesitamos es la lista original y en subset podemos nosotros indicarle que número queremos o que números queremos para dividir si es que yo por ahora tengo en 3,2 el resultado va a ser una lista donde primero voy a tener 3 puntos luego 2 luego 3 luego 2 de esa forma va a irme separando si es que yo quiero que siempre sea dividido en 3 puedo colocarle aquí el slider y ahora si voy a tener siempre listas de 3 todas estas van a ser 3 aquí una cosa al respecto que yo le doy doble clic le pongo el panel van a ver que tengo acá 0,0,0,0 es decir ya tengo demasiados elementos incrustados acá ustedes siempre van a poder dar un clic acá en la salida y poner simplify para que les deje únicamente el valor que esté modificado para que no ponga 0,0,0,0,1 0,0,0,0,2 sino que ponga 0,1,2,3,4 en todos estos elementos tengo esto de acá tengo estos subsets cada 3 ahora aquí me pide que coloque por separado el 1 el 2 y el 3 y yo tengo acá en una sola lista lo que voy a hacer es colocar un list item de hecho son 3 list item donde voy a tomar los elementos 0 luego voy a tomar el elemento 1 y luego el elemento 2 todos a partir de la misma lista este es el 1 es acá y este es acá ahí entonces como ven voy a tener ahora sí separados por ejemplo 0,0,0,0 pero siempre este va a ser el primer elemento de la lista general luego el segundo y el tercero y así de cada uno de los árboles y puedo conectarle eso acá y con eso obtengo planos que están en diferentes direcciones son estos planos de acá si es que yo me fijo tengo este plano en una dirección este en otra este en otra todos los planos que acabo de crear tienen diferentes direcciones tengo una opción de intersección que es el breadth y el plane es decir la representación y un plano la representación que yo quiero dividir es este sweep que tengo acá y los planos con los que quiero dividir son estos planos que tengo acá pero por ahora están separados en árboles si es que le coloco directamente puede ser que me repita algunos voy a ponerle aquí flatten a ver si funciona mejor en algunos casos creo que voy a tener problemas porque voy a tener elementos repetidos en estos de acá pero más o menos puedo hacer una idea de que puede funcionar esto de alguna forma puedo agregarle más divisiones menos divisiones en base a los puntos que tengo creados y también si es que directamente no nos gustan mucho las divisiones que tengo dentro del populate 3D tenemos esta opción que se llama sit es esta de acá que dependiendo el valor que esté ingresado tenemos diferentes variaciones de los puntos también puedo con el mismo número de puntos ir creando diferentes variaciones de estos elementos tal vez sean muchos de estos de acá y pueden buscar alguna que les guste más dentro de todo esto y a partir de esto ustedes van a encontrarse con líneas todas estas de acá son curvas en algunos casos van a encontrar dos curvas porque probablemente el plano se cruce por dos lados y les haga dos curvas separadas yo para evitarme esos problemas de tener dos o más curvas lo que voy a hacer es siempre tomar uno de los índices de acá voy a poner list item de esto de acá y voy a quedarme con el cero con eso van a ver que hay algunos que van a desaparecer porque están repetidos a partir de la misma línea incluso puedo subirle más esto de acá y voy a tener siempre un solo elemento en cada uno de los árboles que tengo acá que son estos de acá y podría ser un proceso similar al que hice hace un rato de colocar un plano en el punto final de la línea de la evaluación y hacer un sweep en base a esto para hacerle un poco rápido veamos si es que tengo no no tengo voy a poner otra vez el rectángulo voy a necesitar poner el perpendicular frame de estos elementos le voy a poner el reparameterize cero para que me coloquen los planos en el punto cero y necesito rectángulos que vayan en estos planos vamos a poner el construct domain que va a ir en los dos lados para que sea cuadrado ponemos un valor acá puede ser el mismo solo que con un negativo y este de acá entonces voy a tener aquí estos cuadrados que están gigantes podría bajarle el tamaño a este de acá y luego ponerle el sweep entre la riel y el rectángulo aquí me dice que hay algunos que supongo que se están recortando y que no se pudieron realizar pero en general van a encontrar que casi todos se van a realizar de esta forma puedo hacer un bake de esto de acá de estos elementos y voy a revisarle en el modo renderizado y tendría algo como esto de acá por ejemplo aquí en esta zona debería tratar de buscarle tal vez otro seed porque está demasiado abierto en la parte superior por este lado de acá se ve bastante bien en todo caso y podríamos trabajar en base a esto también para realizar fachadas hacer pieles de edificios algún tipo de construcción nos puede servir algo como esto de acá creo que estaríamos con eso a ver y como último tema voy a borrar esto de acá vamos a ver otra cosa que sabe ser bastante común en las fachadas que sabe ser la variación de los paneles que tenemos al frente ya no en tamaño como haríamos con el panel en tools sino puede ser una variación de rotación por ejemplo lo que voy a hacer es dibujar acá dentro de la vista frontal lo que podría ser la fachada del edificio veamos más o menos ya algo como esto voy a colocarle esto de acá dentro de una curva y voy a convertirlo en superficie set one curve el boundary y tengo esta superficie voy a hacer uso del paneling tools no del launchbox y voy a colocar los paneles voy a poner paneles de este tipo por ahora vamos con los más sencillos son los que tienen esta forma y podemos definirle los tamaños en base a lo que tenemos acá voy a dejarle con esto esto podría ser el número de pisos por ejemplo y esto las divisiones que tenemos acá una primera forma de darle variación podría ser cambiarle los materiales de ciertos elementos es decir yo como resultado de esto tengo separados cada una de las superficies que tengo acá cada uno de estos es un elemento y tenemos nosotros dentro de las herramientas en sets para sacar elementos por secuencias que podríamos haber visto con el index con el pattern por número de elementos o si no tenemos este random reduce que es para quitar elementos de manera aleatoria o si no también tenemos este de acá que genera elementos de manera aleatoria pongamos el random reduce y lo que voy a hacer es colocar acá los paneles y acá me dice cuántos elementos quiero quitar puedo decirle que quiero quitar 15 elementos y en la parte de acá tenemos el seed que si ustedes recuerdan era la variación que podíamos tener según el número que coloquemos acá puedo colocarle esto estoy siempre reduciendo 15 elementos pero tengo diferentes reducciones o si no puedo reducir más elementos y puedo variar lo que tengo acá esto de acá es de manera aleatoria si quisiéramos hacerlo con cierto patrón ya podría ser de alguna forma diferente a este de acá pero nos puede servir esto de acá y luego hacemos bake de esto y es como tener ciertas ventanas o elementos abiertos y tenemos otros cerrados como este de acá sería la primera forma de darle variación a estos elementos voy a ocultarle esto de acá y vamos a ver otro tipo de variación que sería entregarle una rotación diferente a cada uno de estos elementos entonces lo que voy a hacer es poner acá el rotate y tenemos este rotate axis porque necesitamos rotar en base a un eje o podemos hacer este de acá que es rotar en base a un plano creo que nos podría servir más este de acá para rotar en base a un plano lo que necesito es encontrar el centro de cada objeto con el comando área y dentro de cada uno de estos puntos voy a construir un plano xy que serían estos de acá porque quiero rotar en este plano luego recuerden que teníamos el ángulo que eran radianes entonces si yo quiero ingresar datos en grados necesito el radianes para convertir y puedo hacer que rote 15 grados este de acá y por último la geometría que quiero rotar aquí estaba el plano y la geometría serían los paneles voy a dejarle activo solamente este de acá entonces lo que tengo es este elemento con el que puedo ir rotando o abriendo estos elementos pero siempre van a ser constantes porque estoy usando el mismo elemento para la rotación entonces como podríamos darle variación a esto lo que deberíamos hacer es sacar con cierto patrón algunos elementos de acá y dividirlos en dos tres o cuatro listas y tener diferentes rotaciones a cada una de ellas sería una opción o la otra opción es ingresar más datos aquí en lugar de ser 38 puedo tener una mezcla de números que van a irse colocando de manera secuencial dentro de estos elementos podemos hacerlo de la siguiente forma voy a poner un nodo merge tengo este de acá y voy a conectarle el merge aquí entonces aquí puedo ir colocando más elementos si ustedes se acercan puedo definir todos estos elementos para ir conectando diferentes valores voy a conectar este de acá este este y este de acá porque tengo cinco ya voy a conectar acá ya entonces cuando selecciono esto todos tienen la misma rotación porque todos tienen el 38 acá pero si es que empiezo a variar por ejemplo este de acá vamos a ver que empiezan a rotar ciertos elementos que tengo acá empieza desde este punto y el último se queda para la rotación general de todos los elementos es que es lo que sucede que el momento que yo tengo un árbol con cinco elementos y acá tengo un árbol con 300 creo veamos cuántos están con 144 elementos solamente une el 0 con el 0 el 1 con el 1 hasta el 4 con el 4 y los últimos siempre van a unirse al 4 el 6 con el 4 el 7 con el 4 hasta terminar por eso es que todos estos elementos terminan con la misma rotación lo que podemos hacer en estos casos es repetir esta secuencia el mismo número de veces que tengo estos elementos o incluso puedo pasarme un poco yo voy a tratar de hacerle exacto para hacerle exacto voy a hacer lo siguiente voy a separar esto de acá un poco aquí tengo el número de paneles voy a ponerle list length para saber cuántos elementos tenemos acá el resultado va a ser 144 elementos una vez que tengo este 144 tengo acá este repeat repeat data que lo que hace es pedirme datos de lo que sea y repetirle el número de veces que yo quiera la información que quiero repetir es esta pero probablemente no quiero repetirle 144 veces sino tengo que dividirle este número de veces para el número de elementos que tengo acá para que sea automático igual podría ponerle un list length de este de acá y le voy a colocar acá el resultado es 28.8 si es que le conecto acá ya tengo este de acá repitiéndose déjenme ver si está voy a revisarle ojalá que esté bien ah este no no es este de acá tengo 29 veces y tengo 5 valores ah no perdón no tengo que no tengo que dividir le tengo que dejar de acá directamente los 144 valores entonces voy a tener una lista donde los 5 elementos se van a ir repitiendo tengo 38 54 44 2 83 y otra vez 38 hasta tener 144 elementos con esa secuencia si es que eso le conecto acá en los en la rotación voy a tener esto de acá donde puedo ir controlando la rotación de estos elementos creo que el exagerado es este de acá y podría empezar a tener un patrón en cuanto a las aberturas de cada uno de estos elementos creo que por aquí están repitiéndose uno están bastante seguidos deben ser estos de acá y puedo tener una fachada de un edificio de esta forma luego en cada uno de estos elementos podemos hacer cualquier tipo de operación podemos hacerle a ver por ejemplo un ejemplo de lo que podríamos hacer acá a partir de estas rotaciones yo puedo sacar los bordes de cada uno de estos elementos y hacer un offset hacia la parte central lo que voy a hacer es primero encontrar los bordes a partir de un componente que se llama prep deconstruct o deconstruct prep lo que hace este deconstruct prep es dividir cualquier objeto que ingrese acá en caras aristas o vértices tenemos las caras que va a ser una sola cara por cada uno tenemos las aristas que tengo cuatro aristas por cada uno de estos elementos y tengo cuatro vértices por cada uno de los elementos lo que necesito es unir las aristas para que sean una sola curva puedo poner el join curves y conecto acá y con eso tengo solamente las curvas de estos elementos los bordes de lo que tengo acá luego podría hacer un factor de escala en base al centro de cada uno de estos elementos lo que voy a hacer es encontrar el área de estos de acá para encontrar el centro aquí voy a tener que meterle un graph para que tenga igual línea discontinua voy a ponerle por ejemplo aquí graph 3 le voy a poner acá y ya tengo el mismo tipo de conexión aquí y acá para no tener problemas voy a ponerle el scale la geometría que quiero escalar es la curva que tengo acá el centro con el que quiero escalar es el centro que tengo acá y el factor de escala puede ser menor o sea tiene que ser menor a 1 para que se vaya hacia adentro puede ser un punto 91 y tengo esta de acá si es que le pongo con el original van a ver que lo que tengo son marcos de estos elementos con el que puedo controlar esta abertura que tengo acá en base a la escala si es que igual si es que no quiero escalas iguales o si es que quiero por ejemplo hacer que la escala dependa de un punto como hemos venido haciendo algunos ejercicios podemos hacer lo siguiente voy a colocar voy a colocar solo en base a un punto este de acá voy a ponerle el point no el flatten sino tengo que poner set one point este de acá vamos a medir distancias entre los centros y cada uno de estos puntos voy a poner flatten para tener una sola lista y poder sacar los bounds tengo este de acá y lo que voy a hacer es ponerle un construct domain para definir cuál es el rango que quiero que tenga de escala quiero que se escale entre 0.20 y 0.96 este de acá quiero que sean mis escalas voy a poner remap numbers y ya tengo los valores iniciales que quiero reescalar son estos que tengo acá de las distancias el el domain inicial va a venir de un bounds de este elemento de acá y el dominio final va a ser este de acá este de acá le voy a conectar en el factor entonces ahora sí el offset que tengo yo de este elemento depende directamente de la ubicación de esto de acá podría cambiar y subirle esto un poquito porque están muy pequeños algunos algo como esto de acá tengo esto y si quisiera convertir esto en superficies como tengo la curva escalada y la curva inicial por acá que sería este de acá pero igual necesito hacer un graph para que tengan la misma secuencia a ver no es este de acá ya tengo este y tengo este puedo poner loft entre este elemento este elemento de acá y ya tengo los paneles y por último si es que quisiera que tengan grosor aquí podemos complicarle un poco más porque lo que necesitaría es encontrar el plano de cada uno de estos elementos voy a hacer lo mismo que hice hace un rato para definir los tres puntos voy a hacer con vectores rejilla un populate geometry dentro de este loft quiero encontrar solamente tres puntos tres puntos en cada uno de estos y voy a hacer o voy a construir un plano en base a tres puntos como ya tengo a ver tengo este de acá si lo mismo que había hecho hace un rato el list este list item con cero con uno con dos y todos estos se conectan acá y conecto esto de acá cada uno tiene su plano en base a la a la apertura que tiene este de acá si es que le conecto a un nodo vector voy a obtener la perpendicular de cada uno de estos planos y lo que necesito es extruir esta geometría que tengo acá con el loft el vector que necesito extruir es con este de acá pero si es que le conecto se va a extruir una distancia cualquiera si es que yo quiero controlar cuanto se va a extruir tengo que usar un nodo que se llama amplitud donde pongo el vector y el factor que quiero que se extruya podemos ponerle un punto 11 y este le conecto acá y con eso voy a tener extruidos todos los elementos en base a este factor si es que le subo voy a tener esto de acá y puede ser como ventanas o cualquier tipo de objeto siempre en base al a la curva que tenía inicial y tendría todo este proceso de acá más o menos como ven las posibilidades que tenemos con esto en realidad son infinitas solo es cuestión de que ustedes imaginen lo que necesitan hacer y lo pongan en práctica en base a las herramientas que hemos visto ahora les voy a indicar la tarea que tienen ustedes para la próxima clase sería una primera revisión la siguiente semana probablemente también una revisión y entregarían en tres semanas lo que vamos a hacer es diseñar un pabellón un pabellón es un espacio generalmente temporal que tiene diferentes usos puede ser uso de exhibición de algún tipo de elemento puede ser para descanso o simplemente un elemento decorativo ubicado en cualquier lugar ustedes pueden buscarle pabellones veamos aquí por ejemplo pueden poner parametric pavilion y van a encontrarse con algunos ejemplos de pabellones algunos que si están construidos en realidad que se construyeron por ejemplo este de acá me parece que este si llegó a construirse este de acá sí este de acá pueden buscarle también como a ver el Serpentine pavilion que es un pabellón que se hace todos los años en Londres existe un concurso para ver quién construye su pabellón por ejemplo este de acá es el de Bjarke Ingels por general son pabellones paramétricos hay un pabellón de Zaha también que se hizo ahí tienen otro tipo de pabellón todos son generados los diseños de las propuestas en base a este tipo de herramientas este de acá igual es otro pabellón este es otro tipo de pabellón como les digo estos son colocados en Londres en Hyde Park y pueden ustedes basarse en esto inspirarse en algunos de estos para que vayan creando sus propias formas el pabellón tiene que estar ubicado en los predios universitarios es decir en todo el campo central ustedes tienen que elegir un área como ahora no podemos irnos para allá revisen si es que tienen fotografías de ciertas zonas porque vamos a necesitar un fotomontaje o si no bueno si es que alguien no tiene puede decir yo creo que tengo algunas fotografías de ciertas zonas que les podría servir para realizar su pabellón este proyecto van a realizarlo en grupos de tres personas y a ver si 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 en tres personas lo que vamos a revisar ya la próxima clase sería unos bocetos unas primeras ideas de lo que ustedes quieran realizar incluso no es necesario ni siquiera que lo tengan hecho ya en ringo y grasshopper sino pueden ser bocetos hechos a mano de las ideas que ustedes tengan y a partir de eso puedo irles ayudando con las herramientas que sean necesarias para poder construir esos espacios ese de ahí va a ser la entrega ya del primer interciclo va a tener un puntaje bastante alto así que tiene que ser un trabajo bien hecho ya entre la próxima semana o la siguiente ya les voy a decir exactamente el formato de presentación cuáles son los contenidos mínimos que ustedes van a tener que presentar pero eso ya es solamente organización al final de las láminas por ahora no se preocupen tanto de eso sino de generar un buen proyecto ya igual si es que entre semana tienen alguna consulta me pueden realizar al whatsapp o por el grupo también si es que puede servirles a todos y podemos avanzar de esa forma eso sería toda la clase chicos gracias